No, tranquilo, trato de estar muy tranquilo, de transmitir esa tranquilidad al grupo. Estoy, como lo dije, muy contento. Si algo, tengo seguro que mañana los muchachos se van a morir dentro de la cancha, van a dejar todo. Hay una buena actitud, hay mucha confianza. Estoy 100% seguro que mañana haremos un gran partido. Y eso me tiene tranquilo, mañana jugaremos bien. Estoy seguro que lo vamos a hacer así. Y bueno, primero Dios alcance, porque esto es fútbol. Podemos jugar un grandioso partido y la pelota no entra. O a veces pasa lo contrario, nos ha pasado. Entonces, yo sí estoy seguro que mañana haremos un gran juego. Y buscaremos ese resultado que nos pueda clasificar a la siguiente ronda. Y que nos permita seguir soñando con esa clasificación al Mundial.